Francia vive un nuevo día de huelga nacional en contra de la reforma de las pensiones. El ministro del Interior dijo este lunes que para evitar actos violentos como los de la semana pasada y garantizar la seguridad, el Estado desplegará 13.000 agentes en todo el país, 5.500 estarán en París. Esta décima jornada de protestas, que también incluirá la interrupción de los servicios ferroviarios, el cierre de escuelas y un paro del suministro de combustible, supera en 1.000 agentes la del pasado jueves, que no pudo impedir importantes escenas de violencia en varias ciudades.